¿Por qué no aprenden los gobiernos? Porque los gobiernos nunca aprenden, solo aprende la gente. Y la gente que aprende hoy día puede no ser la gente que estará a cargo de la política económica mañana. Milton Friedman fue un economista brillante, escribió muchos libros y apoyó también a muchos gobiernos, incluyendo el gobierno de Augusto Pinochet en Chile. Hacia el final de sus días se volvió anti-Estado, lo cual es un grave error.